Un, dos, tres, ah, menos producible Yo quiero rapate, yo quiero rapate, yo quiero rapate Y después involucrate Oye, déjamela a mí que yo quiero rapala Tú sabes que lo que es, con condón en la casa Vamos aquí, activo que lo que es Se fue la luz, la prendemos con una vela Sabes que lo que es, yo me algo muy barba La tipa dijo, baby, tú estás crazy Yo le digo, baby, que tú estás sexy Vamos a mi casa a hacer el sexy, sexy, sexy Yo quiero rapate, sexy, sexy Yo quiero rapate, sexy, sexy Yo quiero rapate y después involucrate Yo quiero rapate, yo quiero rapate Y después involucrate Yo quiero rapate, yo quiero rapate Y después involucrate Yo quiero rapate, yo quiero rapate Y después involucrate Yo quiero rapate, yo quiero rapate, yo quiero rapate Y después emolucrate Mami yo quiero que yo quiero rapate Después que lo que yo quiero emolucrate Te involucro con tu hermana, te involucro con tu tía Que lo que yo estoy en avería Que lo que, que lo que una chupa en tu cabeza Rapate que lo que mami yo estoy en la cabeza Yo estoy loquísimo, yo estoy ya perísimo Con un rojo que me tiene loquísimo Que lo que manito estamos así con patada Rapándote mami yo quiero darte con nada Rapate, rapate, rapate que lo voy a hacer Yo lo que como tú lo haces Rapate, rapate, rapate Yo quiero rapate, yo quiero rapate Yo quiero rapate y después emolucrate Yo quiero rapate, yo quiero rapate Yo quiero rapate y después emolucrate Yo quiero rapate, yo quiero rapate Yo quiero rapate y después emolucrate Yo quiero rapate, yo quiero rapate Yo quiero rapate y después emolucrate Oye que lo que es suéltamela a mi Tú sabes que lo que es que yo no ha terminado Oye viste a mi que está encendido Te puedo decir una vaina que tú me tienes en un lío Con tu mamá que sabe que te digo Es un lío, 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 lío Enséñamelo pa' ti, enséñamelo pa' ti Enséñamelo pa' ti a ver que sean dorados Tú sabes que lo que es que esta vaina es bacano Me como un helado contigo al lado del mar Pa' que vea que yo soy un bacano Tengo tatuajes y también toda vaina Mírame lo arete que son caros como vaina La gorra, la gorra Y dice el coro Yo quiero raparte, yo quiero raparte Yo quiero raparte y después involucrate Yo quiero raparte, yo quiero raparte Yo quiero raparte y después involucrate Yo quiero raparte, yo quiero raparte Yo quiero raparte y después involucrate Yo quiero raparte, yo quiero raparte Yo quiero raparte y después involucrate Esto es lo que es, estoy en arrebate Como yo te quiero mami, como te raparte No le pare que te di tu rapa tu plaza Por eso mami siempre te doy yo por atrás Yo quiero raparte todos los días en mi cama Se acabó el beat, todas las mañanas No, eso no se ha acabado Se acabó porque ya viene el charao O sea, tú sabes, la gente bacana La gente de nosotros que están de aquel ano No vamos a decir nombres Pero ellos saben que es lo que Ve, me quisiera No, es me quité Porque ahora puede ser me quité Eso es me quité Me quité con T, ya Con T Te di No con ella No con T Ah, pues produce porque es bacano Me fui ahora sí No con ella